y en Coahuila como parte del arranque del ciclo escolar dos mil diecinueve dos mil veinte el gobernador del estado Miguel Ángel Riquel Mesolís llevó a cabo la entrega de paquetes escolares y libros de texto todo al garantizar que este tipo de apoyos refrenda un compromiso con los niños y con los jóvenes estudiantes de los diversos niveles educativos en la entidad en las instalaciones de la escuela primaria José María Uranga que está ubicada en estancias de San Juan Bautista el mandatario estatal estuvo también acompañado del secretario de educación Ingenio González el alcalde de Monclova Alfredo Paredes y el director del plantel Francisco Javier Pardo quienes llevaron a cabo los honores al lábaro patrio con acordes de la banda de guerra del ciento cinco batallón de infantería